Me lo gastaré por ahí, la hebrita de su vida A recorrer la ciudad Como alguna vez yo soñé ¡Arriba esa espalda! ¡Hey, hey, 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 hey! Pasamos a la noche, ya cobré Y tengo mi dinero, yo me lo gané Mi madre me dice, ¿verdad? Ni qué hacer, pues la salva, no sé yo qué pueda hacer Me lo gastaré por ahí, la hebrita de su vida A recorrer la ciudad Como yo soñé La salva, no sé, ya cobré No sé, ya cobré